¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa Misterio de Fe en este último día del año, ya gracias a Dios, tal más jueves sacerdotal, jueves eucarístico y último día del año treinta y uno de diciembre, su amigo y servidor, padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María, los saluda y les tengo una sorpresa, un regalo especial de fin de año. Tenemos nada más ni nada menos a un hombre de Dios, un buen amigo y pues una persona que tiene una experiencia de amor de Dios y que hemos invitado y que él amablemente ha aceptado a participar con nosotros y bueno también al terminar vamos a preguntarle dónde podemos conseguir sus libros físicamente porque hemos tenido problemas en la librería en Guadalajara y se me había olvidado comentarle porque mucha gente, ¿dónde puedo conseguir? Les he dicho de la librería virtual en la tienda del discípulo, ahí sí, pero los libros físicos no se puede entrar a la página de internet, pero luego lo checamos a ver cómo le podemos hacer, pero le damos la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Castaño, doctor doctor Ricardo, bienvenido. Muy buenos días, estoy muy contento de estar con ustedes. A ver, parece ser que… A ver si se oye, si no le paso el mío, probando, ¿no? Ok, le paso el mío mientras y al fin, lo que importante es que él hable, no yo. Ahora sí. Muy buenos días, estoy muy contento, agradecido de compartir con ustedes este programa, saludar a toda su audiencia, estar aquí en Tijuana, una ciudad que voy conociendo y que veo muy acogedora. Qué bueno, pues estamos en este tiempo y no creo que nos está oyendo, ahí está ya, gracias, estamos teniendo problemas con los micrófonos. Estamos en unos tiempos muy interesantes, intensos, fin de año, inicio de año, este año ha sido con una gran, gran situación, pero no solamente por este año, sino a nivel de los tiempos que estamos viviendo. Y siempre está el cuestionamiento que tenemos que tener todos, los que creemos en Dios, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que enfrentar, qué es lo que un cristiano en estos tiempos, y siempre, siempre hay que hacerlo, pero creo que pues es el tiempo que estamos viviendo y es la pregunta que nos hacemos, en su experiencia, en su relación con Dios y en su conocimiento de esos estudios que usted hace, a nivel de los místicos, a nivel de los hostias sangrantes y otras manifestaciones de milagros, qué es lo que usted nos invita, nos quiere decir sobre qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como cristianos en estos tiempos. Yo soy un especialista en estudios del cerebro, de la conducta humana, y todo en este contexto de personas ubicadas en el siglo XXI, a mí me parece que a pesar de nuestra cultura, de la ciencia que promovemos, el conocimiento digital, desarrollo tecnológico y la ciencia, yo creo que tenemos un grave problema y es de que el hombre ha hecho leyes lejos de Dios y se ha olvidado de Dios. Hemos convertido la tierra en el objetivo, el principio y fin de la acción humana, los valores trascendentes se han ido relativizando, las personas que hoy son importantes son aquellas que tienen dinero, que tienen fama, que aparecen en películas famosas, pero el humilde, el sencillo, el santo, la persona pía, la persona ascética, no es una novedad. Y esto me lleva a la cita de Gálatas 5, 22, 23, cuando Pablo dice, el fruto del espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, el dominio de sí. Entonces creo que el gran fracaso de nuestra cultura consiste en habernos alejado en demasía de la dimensión espiritual. Entonces, si no hay esa parte espiritual, y no hablo como un predicador, yo no me siento un predicador, yo soy un profesor universitario interesado en todo lo que concierne al humano, pero yo veo que si el hombre descuida la parte espiritual, se convierte en un mamífero oculto, educado, con corbata, pero que no trasciende. Y por eso su insatisfacción. Yo he hecho algún recorrido de algunas lecturas, y he visto, por ejemplo, que los jóvenes exitosos que mueren por exceso de drogas, se sitúan casi siempre en el ambiente de la riqueza y de las poblaciones de Hollywood. Tanto joven exitoso, hombre o mujer, que mueren porque se han intoxicado por las drogas. Y eso sucede porque no habiendo ya satisfacciones humanas, quieren romper sus paradigmas y llegar a otras fronteras. Y aún utilizando drogas, usted como médico sabe lo que es el síndrome de adaptación, donde uno usa una droga y para tener el mismo efecto tiene que tomar más droga y así se va intoxicando, crea la adicción. Entonces, nos hemos hecho adictos a muchas cosas. Vea, por ejemplo, que en estas poblaciones, por ejemplo, aquí mismo en México, en Estados Unidos, de cada 10 personas, 7 u 8 adultos están sobrepeso. Y de esto se derivan otros temas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad. Así que yo creo que si me pregunta qué debería ser el católico, es detener su carrera loca, detenerse un momento, dejar descansar su computadora, dejar descansar sus celulares, sus tabletas y realizar un acto de introspección para ver en esta carrera loca dónde estoy situado. De tal manera que la persona pueda volver a reencontrar sus propósitos, el sentido de vida. La ciencia nos puede decir cómo funcionan las cosas, pero no nos puede decir el por qué, cuál es el sentido y el significado. Uno, un creyente, encuentra ese sentido y significado en el diálogo que establece con Dios a través de la voz de la conciencia, la voz y sabiduría del espíritu. Pero si 96% de los científicos me dicen que no existe alma espiritual, que el hombre es un mamífero oculto, toda bioquímica y neuronas, entonces perdemos esa luz espiritual. Así que la primera cosa que yo creo que deberíamos hacer es detenernos, pensar que somos cuerpo y alma espiritual. Me gusta mucho recordarle a la gente el Génesis capítulo 1 versículos 26-27 cuando dice Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Entonces la imagen es la parte espiritual, o sea, todos nosotros hijos de Dios tenemos algo de la divinidad que es este espíritu que es eterno y que cuando morimos nuestra parte contingente humana biológica queda y el espíritu permanece y es eterno y trasciende. Pero esa es la imagen, la semejanza se construye, nosotros somos creados a imagen y semejanza, la imagen tiene es la parte espiritual, pero la semejanza hay que construirla durante toda la vida a semejanza del Hijo de Dios que es nuestro modelo, Cristo. Entonces la vida espiritual, parafraseando el poema de Machado cuando decía que se hace camino al andar, el hombre va elevando, perfeccionando su espíritu a través de este crecimiento interior al que nos debería llevar la vida ascética. Lamentablemente en nuestro lenguaje común muy pocas veces hablamos de vida ascética. Los padres del desierto en el siglo III o en el siglo IV abandonaron las ciudades para irse al desierto a meditar, a crecer, a hacer penitencia, pero sobre todo a tener una disciplina que les permitiera hacer que su espíritu se elevase y es así que ellos en la vida ascética, que en la palabra ascésis quiere decir ejercicio, ejercicio interior en crecer, para crecer. Entonces la persona va creciendo, se va elevando y empieza a conocer una dimensión que hoy ignoramos mucho, que es una vida mística. Entonces en esta trascendencia mística las personas descubren un mundo que de otra manera no lo van a descubrir jamás. Nosotros podemos pensar en que en la Trinidad de Dios, podemos pensar en la Virginidad de María, en que Cristo es el Hijo de Dios gracias a la revelación. Es muy difícil que el cerebro neural sea capaz de imaginar la Santísima Trinidad. Entonces Dios habla al hombre a través de la voz de su conciencia, a través de la voz de su espíritu y le va dando luces. Esas luces han hecho que San Agustín se tome 20 años en escribir un libro de 15 volúmenes que es de Trinitate, dedicado a la Trinidad. Yo sabía que la Trinidad, Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, ya estaba todo. Esa era la Trinidad para mí. Entonces yo no podía imaginar qué tenía en la cabeza San Agustín para escribir 15 volúmenes dedicados a la Santísima Trinidad. Entonces todo eso puede, o los libros de la Suma Teológica, de Santo Tomás. Así que yo creo que hay que dejar un poco esta convicción de que todo está, se reduce a un mensajito en el celular y hay que empezar a entender los mensajes que Dios tiene para el hombre. Yo no digo que debamos alejarnos de lo que es nuestra vida real. A mí me gusta mucho gozar de la vida, vivir. Me gusta la literatura, la música, la ciencia, el arte, visitar los países, compartir con la gente. Es hermoso que podamos tener la experiencia de vivir. Pero no sólo es la vivencia biológica, social, antropológica. El hombre trasciende y el hombre se eleva. Y es ahí donde el hombre muestra su mayor esplendor. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, en lo que ha logrado Teresa de Calcuta. Ella no ha descuidado la parte humana, por ejemplo, la pobreza, y ha trabajado para hacer que la gente trascienda. Entonces en su pobreza no sólo ha dado alimento a la gente, o sea, no se ha olvidado del contexto social, sino que las ha animado a trascender. Yo he dictado muchos retiros, talleres, encuentros a las madres de Calcuta desde hace unos 12, 13 años. Y conozco casos muy curiosos donde ellas son las más pobres de los pobres. Ellos trabajan en los lugares más alejados de los sitios. Yo les he dicho, ¿cuándo van a hacer una casa en Cancún, en Nueva York, en Hawái? ¿Por qué? Nunca. Porque hacen en los lugares más pobres. Entonces les llega un enfermo que tiene un cáncer terminal y su terapia pues va a costar 10 mil dólares al mes, algo imposible para ellas. Y sólo tienen una aspirina y le dan con tanta devoción la aspirina que la persona se cura. O llego al Bronx en Nueva York y me alojan en la parroquia y yo tengo que todos los días atravesar un parque para llegar al convento de ellas y darles las pláticas. Pero todo ese camino está lleno de pandilleros, son 15 pandillas. Y a veces uno llega y está la policía, los helicópteros y en grandes redadas violentas. ¿No? Entonces la superiora dice, hermana, son las nueve de la noche, el doctor no puede ir solo por esa avenida, por ese parque, así que ustedes dos lo van a acompañar. Y me acompañan dos monjitas pequeñitas, que son mis guardaespaldas, y yo en el medio, cuidado por ellas. Y los pandilleros, hermana, buena noche, salude al señor que va con usted. Un respeto y una autoridad que ni la policía tiene. Esa es la unción, ese es el poder del Espíritu Santo cuando la gente tiene sintonía con Dios. Entonces una vez que el humano redescubre esta dimensión espiritual, tiene que crear la sintonía, tiene que manejar el ideal de su vida, para poder tener una sintonía con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Madre, San José, la familia divina, todo lo que significa esa trascendencia. Entonces cuando este espíritu se ilumina y empieza a crear lo que yo llamo la afinidad espiritual, una persona vive en el mundo, pero todo lo que hace como persona, como profesional, en cualquier campo del quehacer humano, todo eso está iluminado por el espíritu. O sea, eso es lo que yo creo que el hombre tiene que hacer hoy y esa debería ser el modelo de comportamiento de todo cristiano, de santificar todo lo que nosotros hacemos. Yo pienso en el político corrupto, por ejemplo, o los profesionales de otras ramas que abusan de sus profesiones o del poder. Si el zapatero, el médico, el abogado fueran personas iluminadas por el espíritu o el político, no tendríamos un político corrupto, no tendríamos un abogado, un médico que nos engaña, que a veces sucede lamentablemente. Entonces creo que eso es lo que yo he llamado en un libro mío, una antropología cristiana. La persona que entra a la dimensión espiritual y la redescubre, debería hacer todo lo que le toca como humano desde un punto de vista de la inspiración cristiana. Y eso no le impide alegrarse, comerse un buen plato, tomarse una copita de vino, compartir con sus amigos, pero va a ser dentro de una armonía que es agradable. Yo he visto cambios, yo he conocido sicarios que han dejado de matar, drogalictos que han dejado de consumir, el momento que han encontrado a Dios. Entonces, por eso decía, hoy hay que descubrir, se descubrir el espíritu, cómo vive en nosotros, qué hacemos con él, y dejar que empiece a iluminar nuestra vida. Entonces, en la medida que descubrimos el espíritu, esa luz nos ilumina. Cuando la luz del espíritu se une al conocimiento humano, en un proceso de meditación, de reflexión, la persona va comprendiendo cómo Dios ve a esta persona. Y el espíritu santo, para mí, es el gran maestro. Cuando el Señor dice, yo me tengo que marchar, pero yo les voy a enviar el paráclito, Él les recordará lo que les he enseñado, Él les mostrará los caminos de la verdad. Entonces, por eso fracasan tantas personas. A mí me asusta un gran político que decide hacer una guerra y mueren miles y miles o millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial deben haber muerto unos 50 millones de personas. Entonces, unas decisiones de unos humanos que implican el asesinato, la muerte de miles y de millones. Entonces, qué pena que esas personas no se den la opción de decir, hay esta propuesta, pero yo no voy a tomar una decisión, si no me pongo de rodillas y pido la luz del Espíritu Santo. Cuando el presidente Bush decidió invadir Irak, él declaró que había orado un día jueves, y dijo, he orado y he sentido que Dios me iluminaba para hacer esta invasión. Y el día domingo, el Papa Juan Pablo II, que era un hombre muy iluminado, en su plática de los domingos, dijo, Dios nunca va a inspirar a nadie la destrucción de sus propios hermanos. Entonces, creo que hay que llamar en causa al Espíritu Santo a nuestras vidas para que empiece a iluminar, pero eso tiene que ir acompañado de una introspección personal. O sea, yo me debo conocer como persona. O sea, tengo razones, tengo emociones, tengo instintos. Yo vengo del ateísmo. He sido ateo hasta los 44 años. Dirigí a una clínica en Alemania muchos años. Yo he sido ateo no porque me he peleado con Dios, sino porque no lo he conocido. He estudiado en un colegio católico, de los mejores de mi país, pero nunca me han presentado la persona de Cristo. Tenía una materia que se llamaba religión. Yo respondía a todas las preguntas, me daban la nota máxima y era un excelente alumno, pero no conocía a Dios. Entonces, viajé a Europa para hacer la universidad. Yo ya había empezado a estudiar la filosofía existencialista. Y lo primero que hice, porque llegué a Roma, a Italia, irme a París, porque quería conocer todo lo de Jean Paul Sartre, que era el filósofo que me había inspirado más hacia el existencialismo ateo. Entonces, para mí se convirtió ese modelo de pensamiento en lo que inspiró mi vida. Pero él me enseñó a ser, por ejemplo, una persona responsable. Él decía, tú eres libre, pero tu libertad te tiene que hacer responsable, porque lo que tú decides libremente afecta a los demás. O sea, él me hizo a mí muy consciente de mi libertad, del uso de mi libertad. Y también nos invitó a los jóvenes del momento a ser personas de sensibilidad social. Él fue uno de los que estuvo muy militante y activo en el mayo del 68 en París, cuando empezaron estos movimientos fuertes de protesta. Entonces, empecé a ese estilo de vida. Él tenía para mí una debilidad, que era su concepto de angustia. Él pensaba que, como el hombre no tiene esencia, no viene de nadie, porque él en su filosofía decía que la existencia precede a la esencia. Nosotros pensábamos lo contrario. Ahora, al menos, yo ahora como católico. Entonces, él decía que nacíamos, éramos unos seres echados al mundo y le dábamos sentido a la vida gradualmente. Pero, ellos decían, es una lucha tan dura que esto crea angustia. Y de ahí que venía la angustia existencial, de la que habló también Heidegger u otros filósofos como Camus, todos existencialistas. Pero yo era latinoamericano, era universitario alegre, guitarrista, enamorado. Yo no sentía la angustia. Era existencialista, pero yo era un existencialista alegre. Ellos, los mayores, tomaban mucho alcohol, drogas, somníferos para dormir, un amor sensual libre. Entonces, era una existencia así, con un sentido social responsable. Sartre estuvo muchas veces en la cárcel por apoyar movimientos. Se equivocó en varias cosas porque apoyó, por ejemplo, ese ataque que se hizo en las Olimpíadas de Múnich, donde hubo muertos. O sea, él apoyó a movimientos radicales, extremos. Ganó el Premio Nobel de Literatura y dijo que no quería el premio porque era entrar en el esquema de los burgueses. Pero cuando le faltó dinero, años más tarde, fue a reclamar el dinero del premio. Y esas son las debilidades humanas en nuestros héroes. que, bueno, te muestran que son ídolos de barro. Y por eso es que interesa mucho, me encanta pensar en la figura de un Cristo tan íntegro, San Pablo, San Pedro. Tantos héroes valientes que nosotros hemos tenido en nuestra historia. Y en la geografía cristiana habla de muchos de ellos. Pero toda esa fuerza, esa dinámica que ellos han tenido para afrontar la vida viene de la parte espiritual. Estos movimientos de existencialistas ateos en los que yo me formé eran movimientos de gente seria. La gente era correcta. Pero los valores eran distintos. Por ejemplo, pensar que era obligatorio casarse y ser fieles en el hogar. Ese no era un paradigma. No era importante. Lo importante era darle sentido a la existencia. Hoy que yo ya veo esto con otros ojos, ya soy católico más de 26 años, yo veo que esta luz del espíritu es lo que realmente a este mamífero le da vida, le da alegría, le da entusiasmo. Yo me he formado en la parte neurocientífica con Rita Levi Montalcini que fue premio Nobel de Medicina. Ella descubrió el factor nervioso de crecimiento. Y yo me dediqué después a la estimulación bioeléctrica de las células neurales para estimular la producción de dopamina, serotonina en pacientes con depresión, en casos de estrés, etc. Ella era atea, pero fue una mujer que hizo un gran servicio a la humanidad. Pero ella decía, pensar que el hombre tenga espíritu es una ingenuidad. Entonces, cuando una mujer así de sabia en la ciencia te dice eso, tú le crees. Porque además no había el sacerdote, no había el católico de peso que también dijera una cosa interesante. Y esto es lo que yo critico en el ambiente católico de que no se forman profesionales católicos para poder ser también una luz en la literatura, en la ciencia, en la filosofía, como ellos lo son. Y esto, esto noto que es un vacío en la formación religiosa. yo me he dado cuenta que yo entro a universidades y el grupo con el que yo he trabajado se llama Grupo Internacional para la Paz y le pusimos ese nombre con el propósito de no cerrarnos una puerta, por ejemplo, Hijos de María o Inmaculados del Corazón. Ninguna universidad nos habría abierto las puertas. Entonces, yo he entrado a las universidades ateas y nadie me las ha cerrado las puertas. pero me di cuenta de que nuestro pensamiento cristiano no entraba a las universidades porque tampoco habíamos preparado estrategias. Ustedes pueden tener muy buena voluntad como sacerdotes pero la puerta no se les abre. Pero si hubiera un sacerdote que ha hecho un estudio interesante sobre el cerebro o sobre la cosmología como hubo algunos que en el pasado han hecho, entonces habría habido también acceso a que el ateo escuche otras versiones. Entonces, para mí es interesante cuando uno puede conversar con un ateo y yo puedo decir justamente ayer tuve una conversación muy interesante con un médico que cree en otras cosas muy lejanas a la religión cristiana pero cuando le dije usted es un investigador y ahora explíqueme por qué este proceso de hematopoiesis por el cual el organismo produce sangre los elementos formes de la sangre plaquetas glóbulos blancos rojos ¿cómo es posible que esto se dé en un pedazo de hostia en una brisna de pan consagrado o en el vino? El hombre abría los ojos de manera gigantesca él confiaba en mi palabra y yo tenía un libro que podía mostrarle imágenes y mañana vamos a conversar no pasa mañana vamos a tener una charla larguísima sobre el tema entonces porque encontró a alguien que con sus métodos puede darle una razón de la dimensión espiritual así que creo que si la sociedad moderna se ha ido alejando bastante de la vida espiritual es porque han faltado también jardineros que vayan sembrando ciertas semillas y que vayan dando ciertos frutos de tal manera que esta semilla también llegue no solamente al ámbito territorial y geopolítico de una iglesia sino también a otros ambientes de gente que no va a la iglesia así que yo creo que hay mucho que hacer en este campo de la vida espiritual también en este sentido creo que el hecho de que muchos católicos damos para sentado que conocemos a Dios creemos o sentimos pensamos que conocemos a Dios porque vamos a misa porque hacemos oración pero realmente como usted dice no está afectando nuestras vidas o sea somos católicos de nombre de bautizo pero pues seguimos mintiendo seguimos haciendo trampas los sacerdotes no estamos haciendo lo que tenemos que hacer los consagrados los laicos falta como usted dice esta unción o sea esta relación íntima con Dios y esto pues obviamente se ha traducido en esa incapacidad para dar ese testimonio o argumentos a lo mejor no somos científicos no tenemos pero en el ámbito en donde nos movemos el estudiante el trabajador el obrero a veces pues dicen es que yo con qué palabras yo con qué si yo no tengo una preparación hay que ir conociendo primer conocimiento es esa relación con Dios y ya después viene la luz del espíritu para dar ese ese mensaje o compartir simplemente el testimonio que creo que es lo más lo más importante entonces en ese en esa invitación que usted nos hace retomar esa relación con Dios que sería que seguiría más o sea que es aparte o que empiezo este proceso el espíritu descubrir el espíritu significa reconocer esa esencia que es eterna y que tiene un destino final estar con Dios y por eso quiere que seamos santos entonces la experiencia en la tierra la experiencia humana es una experiencia en la cual uno prepara a través de su comportamiento el destino de su espíritu es una tarea sumamente seria de lo que yo haga en la tierra va a depender mi futuro entonces usted con todo criterio honesto decía nosotros mismos los sacerdotes o nosotros los laicos pues no siempre vivimos lo que predicamos el año 92 93 empieza mi experiencia de descubrir la dimensión espiritual y vino a través de investigaciones de una imagen de un Cristo yo había sido director de una clínica en Alemania durante muchos años y viajaba a Bolivia a ver a mi familia pero un día una imagen exudaba un líquido transparente y yo pensé que la gente decía llora el Cristo pero yo pensé que era un efecto de telergia de un poder a distancia o de telequinesis pensé en algo para psicológico entonces realmente para ver fue una curiosidad voy a ver si esto es lágrima humana y si es que la propietaria de la imagen o alguien de su familia tiene algo que ver con algún poder yo había estudiado la telequinesia de cómo cierta gente podía hacer mover objetos gracias a su poder mental pero cuando indagué pues me encontré que la persona estaba muy lejos de tener cualquier poder mental y que algo realmente estaba ocurriendo luego empezó otra imagen exudar sangre humana entonces cuando yo vi a la sangre humana ya era el año 95 yo me di cuenta que algo extraordinario realmente estaba ocurriendo y esto me llevó a una dimensión espiritual que se amplió más estudiando las apariciones de la Virgen en varios países y luego más estudiando los milagros eucarísticos o sea yo a través de la ciencia descubrí lo que era la vida espiritual demostré que científicamente el Espíritu Santo se manifiesta por ejemplo en la consagración y Jesús dice el pan que yo te daré es mi carne entonces yo estudié dos días consagradas y he demostrado que eso era carne en el milagro eucarístico entonces no tenía dudas de que Dios existía y se manifestaba así que yo entré al ambiente católico con mucho entusiasmo pero realmente fue muy rápida mi decepción porque por ejemplo nunca olvidaré que yo había sido invitado a dar una conferencia en ese momento estaba hablando de las apariciones de la Virgen y un grupo de esa misma parroquia me dice nosotros queríamos invitarlo a usted pero hemos visto que usted es muy mariano usted está muy dedicado a la Virgen nosotros somos cristocéntricos entonces le damos más importancia a Jesús que a la Virgen y yo yo me puse a reír porque estaba saliendo del ateísmo pero me parecía tan absurdo lo que me estaban diciendo ese tu Cristo ha nacido en el vientre de la Virgen y no hay nadie más cristocéntrica que la Virgen que me hablas pero luego descubrí los celos que habían entre los grupos dentro de la misma parroquia luego descubrí esos celos y divisiones dentro de la misma parroquia entre los curas en las congregaciones en los conventos y viajé a Australia viajé al Japón viajé a Egipto y en todas partes me encontraba algo parecido encontré gente maravillosa sacerdotes místicos santos mocas laicos pero la mayoría el 90% yo soy investigador y estaba con algo que yo puedo decir un compromiso cristiano tibio mi estadística es del 92% para ser preciso gente tibia pero en estas reuniones en las que ya me invitaban a hacer dinámicas de grupo por ejemplo veamos como va este grupo católico dentro de la parroquia o mi congregación como estamos nosotros en el sentido de fraternidad via comunitaria donde salían las verdades sobre la mesa yo veía que no vivíamos lo que predicábamos entonces se me ocurrió escribir un libro que diera respuesta porque si llegué a la conclusión que un 92% de la gente era tibia le estoy hablando ya de más de 20 años de trabajo de investigación en ese sentido pero la gente era buena la gente tenía fervor realmente querían amarlo a Dios y servir al prójimo pero en el camino les fallaba la parte humana por ejemplo querían ser humildes pero si alguien les decía algo pues respondían de manera soberbia agresiva y pues toda la intención se quedaba a medio camino y es ahí que conocí una frase famosísima un cuestionamiento de Pablo cuando dice de hecho no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero este cuestionamiento para mí fue luz porque si quiero ser humilde no actúo como tal y empecé a escribir un libro que hoy tiene 17 18 ediciones porque ha dado respuesta a esta inquietud y se intitula transformación interior a través de la vivencia humana en este libro trato de responder y decirle a la gente eres una buena persona pero no vives lo que predicas es porque no te has transformado y yo te voy a dar un método como puedes trabajar para transformarte y si te transformas tú te vas a elevar porque vas a el espíritu va a orientar le va a dar la luz a tu razón a tu emoción y a tu instinto para que tú sepas cómo actuar pero no es una cosa automática la gente cree que porque he hecho una novena que respeto las novenas y hay que hacerlas pero el cambio no es automático no es que porque yo he hecho una novena para dejar de beber el lunes yo ya no bebo mi cuerpo está dependiendo del alcohol busca el alcohol busca las drogas y la gente sigue pues dependiendo entonces el subtítulo del libro es a través de la vivencia humana para decirle a la gente el espíritu santo te ayudará te dará fuerza pero tú te tienes que sudar el cambio el señor no te va a cerrar la boca cuando hables de manera soberbia tienes tú que cerrar la boca tú tienes que tener control de esto y para eso tienes que trabajar en ti empezaron algunas gentes a hacer los grupos de transformación interior de trabajo y el libro que debe tener unas 200 páginas era leído en dos o tres años porque la gente se reunía en grupos y empezaban a trabajar el método entonces en mi metodología primero hago trabajar la razón el óvulo frontal la sede de nuestra voluntad con dos criterios fundamentales uno es la recta intención limpia tu mente que tu mente sea transparente que no sea maliciosa que no tengas prejuicios que tú no te sientas el rey de todo eres un servidor como tantos otros y si quieres ser el mejor servidor tienes que ser el último si tú te pones de protagonista y has empezado muy mal y justo por eso está llamado a la transformación para que dejes eso entonces se trabaja con esta reorientación luminosa de nuestras intenciones y el otro modelo es la autogestión yo tengo que aprender a comportarme dirigiéndome yo mismo porque creo en mis valores puedo estar siete años en un seminario y me he portado muy bien porque el superior estaba encima de mí pero luego cuando ya me he ido ya he hecho lo que he querido porque no he aprendido a tener autogestión luego el otro modelo de trabajo tiene que ver con nuestra vida emocional y es lo que a mí más me preocupa porque como clínico en neurociencias yo veo que el equilibrio emocional es fundamental para las personas yo veo que en el ambiente católico a veces por nuestras por nuestro modo de ver el mundo a veces creamos realidades mágicas o sea yo amo a mi prójimo y estoy contento me he consagrado a mi prójimo y voy a servirle y voy a confesarle pero a mi lado vive un sacerdote viejo que ni camina y ni siquiera me he acercado a él para ayudarle a caminar o sea no siempre la caridad empieza por casa y podemos hablar y predicar muy lindo sobre el amor pero no siempre lo practicamos en nuestra propia casa y a veces nacen los celos las envidias hay uno que habla griego y sabe el hebreo muy bien y yo le tengo en no me gusta porque es más culto que yo y empiezan las cosas pequeñas que dividen las comunidades pero no solo religiosas laicas familias conozco un amigo mío que era autor en economía pero le gustaba la literatura y escribió varios libros de literatura para presentarlos a concursos de literatura y nunca ganó nada su esposa que también era economista un día decidió hacer un librito de literatura y ganó el primer premio y su marido se divorció porque estaba enojado cómo va a ganar ella y o no y en su primer libro entonces vea cómo la parte emocional nos traiciona y en este método de transformación interior tengo dos criterios fundamentales uno es el equilibrio emocional y la paz interior o sea en cada modelo de trabajo en la razón en la emoción y en el instinto pongo objetivos nucleares y en la vida emocional lo que ayudo a trabajar es el equilibrio emocional o sea que la persona sepa reaccionar armónicamente ante la prueba emocional difícil el drama la muerte de un ser querido el divorcio la traición la traición y lo que sea también la gratificación o sea he ganado algo muy hermoso y no por eso me de emborrachar y me de estrellar en mi coche o voy a pelear con alguien y sobre todo como resultado del equilibrio emocional llego a lo que es la paz interior o sea yo quiero estar bien con mi propio pero esa paz interior viene de haber aprendido a manejar bien mis relaciones sociales pero de permitir que la luz de Dios entre a mi vida y yo haga el mandamiento del amor verdaderamente un mandamiento entonces cuando yo siento que yo cumplo con el humano en la profesión en el trabajo en el servicio en soportar las pruebas y esa yo amo esa vida porque amo la vida amo a mi prójimo amo lo que hago esa luz espiritual ilumina tu vida emocional y viene de unción la paz interior porque uno puede estar sufriendo puede tener pruebas severas Teresa de Calcuta tuvo lo que se llama el desierto la noche oscura 46 o 48 años y nadie se ha dado cuenta yo me he dado cuenta de ello cuando he estudiado sus libros y he empezado a dar retiro a las mujeres pero ella jamás mostró ese vacío interior que tenía y de hecho le escribe un texto muy bonito como buena mujer le reclama al señor como buena esposa y le dice pero yo me he entregado a ti y el regalo tuyo es la oscuridad para eso me ha llamado para darme este vacío que me que me deshace pero si esto te hace bien si esto te complace si esto ayuda a salvar almas a darte gozo bienvenido pero yo seguiré buscando tu rostro escondido señor entonces la persona que tiene equilibrio y tiene paz y luego llego a la parte instintiva en la distribución topográfica del cerebro razón emoción instinto que es una división pedagógica no es que tiene que ser anatómica y hablo del instinto de las pulsiones la carne que es tan fuerte en el humano cuando a mí la gente me consulta el problema esencial es la carne que con carne no solamente es el sexo es el carácter es el temperamento a mí por ejemplo mucha gente visito comunidades visito centros de autoayuda de crecimiento interior laicos religiosos y me encuentro con personas que están en tareas misioneras de servicio a la gente pero no no sirven al prójimo con amor lo maltratan yo he estado en esos ambientes con la gente menesterosa que estaba esperando el servicio y eran maltratadas la persona era una persona consagrada a servirlo al pobre pero le servía mal se sentía superior tú vas a esperar y vas a recibir tu medicina y tu alimento cuando yo te lo diga cuando a mí me dé la gana en ese momento la soberbia la vanidad el abuso el autoavitarismo era una expresión del instinto primitivo biológico físico entonces la parte biológica del instinto se puede expresar en un sexo desenfrenado en una pasión por debilidades físicas como la toxicodependencia la autocomplacencia sexual pero otra expresión gracias de este mamífero es la soberbia es el carácter irritable de una persona impaciente entonces uno puede decir yo vivo en castidad y en pureza y le admiramos porque vive en castidad y pureza en el fondo pensaríamos que tiene dominada la carne pero no es así esa es una falacia porque el malestar la falta de equilibrio emocional se está manifestando de otra manera a través de un carácter mamífero primitivo reptiliano agresivo y tolerante vanidoso o sea esa persona puede vivir en castidad pero no vive lo otro está muy lejos de ser un ejemplo espiritual y a veces uno racionaliza y cree que con eso uno está feliz porque no mato y no robo pero la persona no vive el amor cristiano y de ahí he aprendido una frase de la que habla muy bien Francisco de Sales en su libro dedicado a Filotea y es la afabilidad él era un hombre de carácter muy fuerte en sus tiempos fue espadachín resolvía mucho las cosas con violencia pero cuando él ya empieza a tener una vida espiritual profunda se da cuenta que su carácter era demasiado agresivo y cuando ya murió quisieron hacer un lugar en colocar en un museo el escritorio en el que él trabajaba como no podía salir por la puerta lo sacaron por las ventanas más grandes y al dar la vuelta a la mesa vieron que debajo había muchas muchas partes desastilladas raspadas y se dieron cuenta que eran las uñas de él que cuando él estaba enojado y molesto él se clavaba las uñas debajo para poder dominar su furia y su enojo y es así que él se fue entrenando a dominar ese carácter mamífero reptiliano primitivo y es así que él empieza a hablar de la afabilidad de que uno debería ser acogedor y para mí como clínico esto era fácil reconocer en mis pacientes pero ahora como católico me es más fácil aún porque he notado que cuando las personas realmente aman interiormente el espíritu se adelanta y las unge con esta paz interior y por eso uno puede reconocer en las otras personas esa paz interior y uno puede tener esta sintonía yo en estas semanas he visto muchísimos médicos porque he estado en tratamientos varios pero estos últimos días que ya hacía unos estudios específicos desde el principio tuve sintonía con una persona que que tiene inquietudes espirituales pero que está muy lejos de lo que es el cristianismo pero había una una unión muy muy grata porque eran dos espíritus que se estaban conectando esa persona piensa otra clase pero su espíritu está buscando la misma luz que yo ya he encontrado en Dios y nos vamos a ver para profundizar esto en cambio hay otras personas que pueden estar engalanadas con los mejores títulos académicos científicos técnicos o religiosos y tú lo único que estás esperando es que termine el encuentro para escaparte porque tú no puedes estar ya con esa persona porque pues el ego la soberbia no ha permitido que nadie hable todo es su protagonismo todos son unos pobres infames ignorantes entonces en mis libros cuando la palabra hiere cuando la palabra sana yo le digo a la persona en lo que tú dices en lo que tú haces estás mostrando todo lo que tú eres y Cicerón decía cuando tú callas gritas porque aún en el silencio uno habla en el comportamiento que las personas tienen así que el hombre lo que tiene que hacer para que este espíritu empiece a tener una acción en la vida personal es dejar que el espíritu nos toque y es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas pero la cita evangélica que a mí me inspiró a profundizar el tema de la transformación es Efesios 4.22 dejando tu antigua conducta vístete del hombre nuevo revestido de concupiscencia o sea deja ese hombre tan carnal tan mamífero esa ropa antigua que tú has cultivado tanto y ahora ponte la ropa nueva del Hijo de Dios y en Colosenses luego hablará ya no eres levadura vieja eres levadura nueva y hay otra cita muy hermosa también de Pablo donde dice cuando ya te has acercado a Dios lo viejo ha pasado y lo nuevo ha empezado pero todo no es un proceso automático es un proceso de trabajo constante yo vengo del mundo y he vivido en el mundo como todo hombre tenía a mí la mujer que amé en Alemania muchos años vivía con la pareja y como era ateo no había un matrimonio formal pero sí una relación de amor pero cuando ya entro al ambiente católico y sé cómo debe vivir y el católico me costaba vivir pero la Virgen dijo en Medugorio yo les puedo hacer de su vida nueva una vida en castidad con todo el esplendor de la virginidad en 10 segundos en 10 minutos o en 10 años yo pensé que 10 segundos era muy rápido y 10 años muy tarde dije 10 minutos y eso me tomó dos años de trabajo personal tuve gracias a Dios santos y sabios directores espirituales compañeros de ruta y comprendí que la fuente de inspiración luminosa para el cambio sería la Eucaristía y me puse de rodillas ante la Eucaristía dos años a veces muchísimas horas en un día y yo siento que si hoy puedo gracias a Dios vivir muy aproximado a lo que Dios quiere es por la Eucaristía entonces el hombre tiene que trabajar en sí para poder crear los cambios no son automáticos no es porque ha ido al seminario porque está en el convento o porque ya soy católico hace 10 años el camino de perfeccionamiento es profundo es serio es gradual no es fácil pero tampoco es imposible me gusta decirle a la gente que el deseo de cambio nace en el corazón es nutrido por el espíritu pero el cambio es gradual hay gente que quiere cambiar de un rato a otro yo ya soy católico tantos años y aún sigo observando cuantas cosas que debo mejorar es bueno pensar que ya los dramas pasaron que uno ya no ya no conoce el pecado mortal gracias a Dios nadie puede decir nunca más he de pecar pero es muy hermoso pensar que uno no ofende ya a Dios de una manera grave tampoco es es muy simpático tener pecaditos veniales porque el Señor a los místicos les dice no se acostumbren al pecado venial mira este cristal coloca tu dedo y es una mancha colócalo otra vez otra vez otra vez y has manchado todo el cristal entonces hay que estar siempre vigilante en un camino de crecimiento pero tiene que ser un crecimiento gozoso alegre no es uno de represión muchos que viven en celibato y se enojan porque viven obligatoriamente pues son muy infelices por eso porque no aman su celibato o sea que uno que entra al camino de Dios debe entender de que ese camino es para uno y lo tiene que amar a pesar de las pruebas bueno para mis hermanos en radio estamos compartiendo con el doctor Ricardo Castañón desde hace una hora y pues yo no quise interrumpir porque es una delicia oírlo y es un alimento también y estábamos hablando de este de estos necesarios cambios que tenemos que dar él nos hablaba de tres aspectos el aspecto intelectual el aspecto emocional y el aspecto instintivo para lograr una transformación como cristianos como hijos de Dios y escuchándolo en lo que la gente me comparte y también en lo que uno humanamente vive muchos piensan que lograr una maduración lograr un equilibrio quiere decir que ya no me voy a enojar o que ya no voy a tener esas emociones y muchos piensan y piden es que ya le pedí a Dios que me quite que me quite esta emoción que me quite este sentimiento que me quite este deseo que me quite este hábito pero Dios no me lo quita y usted hablaba encontrar ese equilibrio no quiere decir precisamente que vamos a dejar de experimentar las emociones pero aprender a no dejarnos llevar por ellas a no dejarnos este determinar o guiarse por esos esos estados de emoción o de instinto que es el tercero que usted mencionaba como son las pulsiones las pasiones el hambre el deseo la carne el temperamento entonces que es lo que nos puede decir con respecto a esta situación a las personas que dicen es que yo le pido a Dios que me quite esto que me quite esta emoción que me quite esto pero realmente no se trata de que Dios va a quitar algo usted como médico ha tenido pacientes que le han dicho me duele esto y usted ha conocido los síntomas y gracias a los síntomas ha entrado a la etiología a la causa ha hecho su diagnóstico y su terapia cuando nosotros buscamos los cambios tenemos que encontrar las razones por las que actuamos de una cierta manera por ejemplo hay gente que sufre de insomnio y cuando yo examino el caso me doy cuenta que en las noches piensan mucho en los malos tratos que tuvieron en la casa por el papá por la mamá y vienen amargados y tienen un pensamiento recurrente no son felices en su vida actual porque piensan en el pasado entonces uno podría pensar que el insomnio está causado más por una por un cuadro neuroquímico fisiológico disfuncional pero esa persona tiene un rencor tan arraigado y solo cuando la persona perdona de corazón se le quita el insomnio y la persona empieza entonces es muy fácil pensar y decir señor ayúdame quiero dormir bien porque estoy enfermo el doctor me ha dado pastillas para dormir pero cuando ya hablas con el neuropsicólogo clínico y te das cuenta de que el problema no es la pastilla no te va a resolver la pastilla sino que tú a través de tu perdón es que en ti están las respuestas y algo que yo he escrito mucho en mi libro cita en el jordán dedicado al espíritu santo he conocido mucho esa figura porque la he trabajado once años y medio estudiando con profundidad me doy cuenta que el espíritu santo va a trabajar en ti en los espacios que tú le dejes entonces si tú no tienes la voluntad de perdonar porque estás resentido con esa persona él no va a perdonar por ti él te va a bendecir te va a ungir y va a bendecir a la otra persona también en tantas formas pero lo que va a esperar es de que tu propia voluntad asuma el rol después te dará la fuerza para que tú perseveres en el perdón te ayudará a disminuir la intensidad de tu de tu rencor pero eres tú el que tiene que tener la llave para abrir o cerrar una puerta él te da todas las condiciones me gusta la cita en la cual el señor dice no salgan de jerusalén porque vendrá el espíritu y les darás la fuerza y luego dice y serán mis testigos en jerusalén en san maría hasta los confines o sea ustedes no salgan de jerusalén yo lo he interpretado también no pierdan la gracia vivan en gracia porque eso es lo que al espíritu santo le permite trabajar en uno la vida en gracia también al pecador le inspira pero él toma iniciativas por la persona cuando el espíritu santo posee a la persona o sea la persona se ha entregado y le ha dicho tú dispones de mí entonces por eso es que la obediencia en el ambiente religioso es importante porque uno le ha entregado al señor toda su voluntad y él va a disponer del sacerdote porque le ha entregado su voluntad cuando nos consagramos hacemos lo mismo decimos señor yo te consagro mi vida te consagro todo y cuando el señor dispone nos enojamos porque has hecho esto porque permites que me enferme porque permite o sea le entregamos al señor nuestras vidas y cuando él decide por nosotros ya no nos gusta es cosa hay que tener mucha conciencia de lo que hacemos entonces el señor siempre va a bendecir nuestra voluntad nos va a dar la fuerza pero somos nosotros los que debemos tomar los pasos varias veces he comentado que en Ciudad de México me busco un alcohólico que pues era muy dependiente del etanol y me decía que iba a ser su novena a la basílica de Guadalupe y que al salir había una cantina donde él entraba y tomaba sus tragos entonces yo le digo pero usted va a hacer esto va a hacer la novena y sale y entra a la cantina usted no tiene que entrar a la cantina es que tengo deseos tengo deseos de beber me decía entonces yo le digo como vas a querer superar esto si tú sigues bebiendo es que para eso hago la novena para que el señor me quite el deseo el deseo es un moldeamiento es una programación que él ha hecho tiene adicción a la droga le gusta la busca él ha ido a la iglesia con el dinero ya en el bolsillo para comprarse el alcohol entonces no hay la intención de un cambio y el espíritu no va a tomar la decisión que él en su corazón no quiere tomar un término que yo trabajo mucho es el de la unción pero lo trabajo porque en mi investigación de tantos años he notado que nosotros no progresamos y no damos fruto en muchos términos porque no tenemos la unción no hacemos dar fruto a la poca unción que nosotros tenemos algunos místicos dicen el espíritu santo está cerca de ti pero él te da la unción en función de lo que tú le solicitas y tú le pides y de lo que tú haces porque esa religiosa con una aspirina sanó a una persona de cáncer porque ella en su amor quería ayudarlo al enfermo de todo corazón y quería que a través de esa sanación Dios sea más reconocido entonces pero eso le quemaba a la persona ella tenía ese deseo profundo es muy distinto a una persona aburrida que lo ve al enfermo y le dice tómate esto y ojalá te haga bien es muy distinto entonces yo creo que no no conocemos muchos frutos porque no hemos intimado con el espíritu santo cuando yo tengo reuniones con los místicos que yo estudio le voy a contar algo por ejemplo que yo estaba estudiando una mística y llegué cuando ellos oraban en una habitación era una mesa parecida a esta por eso me vino a la memoria y en el medio estaba la Biblia entonces cuando yo llegué ellos me abrieron la puerta y estaban muy emocionados porque había un polvo perfumado que apareció sobre la Biblia y la mística me dice es un polvo que los ángeles lo dejan me ocurre esto doctor yo tomé era un polvo como de una raíz de un tronco de árbol era como un vegetal y era agradable incluso era de tipo un beige dorado y me dice a veces los ángeles me lo dejan doctor había unas 8 o 10 personas con ella y yo investigador digo no me cuente a mí esa historia por favor de que mientras usted oraba le aparece este polvito pero doctor es verdad entonces le dije mire yo estoy investigando su caso y a mí todo me tiene que importar así que vamos a hacer una cosa salgan todos de la habitación todos ustedes y yo voy a limpiar esto salieron todos limpié y dejé la biblia impecable sin una una brisna de polvo y les dije nos vamos a salir y usted pídale a sus angelitos que le pongan otra vez el polvo yo quiero ver si esto es verdad y nos salimos se cerró la puerta no había nadie adentro y le pedí que orara oró pasaron unos 5 8 minutos me dijo doctor entre ahora y el polvo está en abundancia yo tengo ese polvo hasta ahora en mis labores tengo un oratorio donde conservo estas cosas entonces realmente apareció el polvo entonces cuando estoy con místicos por ejemplo el señor a algunos les ha regalado un rosario físico les ha dado un anillo aparecen flores perfuma la habitación cuando estamos entre los íntimos hablamos con mucha facilidad te acuerdas cuando te dio tu anillo si me acuerdo y cuando aparecieron las flores pero esas conversaciones no las podemos hacer con otra gente porque van a decir son unos locos unos chiflados ya hablar de una hostia sangrante ya hablar de una aparición de la vida y es dramático porque hemos perdido esa afinidad cuánta gente pobre que yo he visto que le ha aparecido dinero que le ha aparecido pan que le ha aparecido un medicamento y creemos que es casualidad que es coincidencia que eso ya estaba ahí y nos olvidamos de un Dios actuante siempre vivo y presente entonces creo que esta es una cosa que deberíamos volver a rescatar no por el milagrismo no quiero entrar en eso pero si es necesario el Señor se puede manifestar a veces se manifiesta milagrosamente a veces no yo he tenido estos días una intervención al ojo derecho porque tuve una lesión pero antes de esto hace tres años me salieron dos tumores en las comisuras de los ojos la gente no los notaba por mis lentes pero cuando ya uno uno de ellos brotaba era del tamaño de un arroz y el cirujano me dijo doctor tengo que operarle y necesito siete días para esto le dije doctor todo este año estoy lleno de conferencias no tengo un día libre máximo podré un sábado y domingo pero usted no puede y siete no tengo y fui a un lugar en se llama Bucaramanga una ciudad de Colombia donde estaba la rosa mística exudando aceite y la virgen le dijo a Rosalba que es la mística le dijo Rosalba di a mi hijo Ricardo que coloque los pétalos de rosas la rosa mística tiene los pétalos blancos amarillos y rojos que coloque los pétalos en agua bendita y se coloque a sus ojos y se me desaparecieron los dos tumores y cuando el oculista me vio porque me controlaba y doctor ¿qué pasó? él me dijo doctor yo soy cirujano yo sé reconocer si ha habido una extirpación quirúrgica o no de cómo se le ha desaparecido por la virgen él no es muy creyente pero me dijo si no fuera por usted que le conozco entonces no no le creería me dijo pero le creo a usted porque usted investiga entonces vea cómo el señor pues quiso de esa manera ayudarme de una forma milagrosa pero en este otro caso fue importante la cirugía pero como yo estudio místicos el señor dijo porque yo no sabía dónde hacerme operar entonces el señor dijo pero di a Ricardo que donde él vaya y al médico que escoja yo estaré en las manos del cirujano y estaré en el lugar que él escoja entonces es un Dios presente ahora alguien de la audiencia puede decir ah yo quiero que me digan lo mismo ya te lo está diciendo ahora que donde tú vayas con fe en confianza y en gracia él va a estar contigo entonces creo que hemos perdido en la sociedad moderna mucho de esta dimensión espiritual hemos ignorado mucho porque como decía al principio nos hemos olvidado de que el hombre es cuerpo y alma espiritual y aún creyendo en la parte espiritual usted no imagina los problemas que he tenido yo con católicos religiosos cuando he empezado a hablar de apariciones de la virgen no querían que yo hablara porque yo era un loco como van a hablar de que la virgen se aparece ahora entonces aún nosotros que nos decimos católicos hemos perdido la afinidad negamos que Cristo aparezca o la virgen negamos que una imagen exude yo sé que hay también fraudes y engaños pero en la realidad también sucede pero a veces hemos perdido esta afinidad y por eso no creemos que Dios se pueda manifestar de tantas maneras por eso yo creo que cuando el hombre trabaja en sí mismo en la razón la emoción y el instinto pero no encuentra la parte espiritual tiene que ponerse de rodillas y hacer que el Espíritu Santo ilumine su razón su emoción su instinto porque esa parte humana que la vamos a trabajar a través de la transformación interior y la vivencia humana tiene que ser bendecida por la unción del Espíritu Santo o sea el crecimiento humano cuando en Mateo 5.48 dice sean perfectos como el Padre yo no voy a poder crecer espiritualmente no me voy a poder elevar en niveles santos sin la ayuda del Espíritu Santo por eso dos citas fundamentales para toda persona que busca este crecimiento la primera es 1 Corintios 12.3 el hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo y Zacarías 4.6 no será ni por el poder ni por la fuerza sino con mi espíritu o sea que este humano que trabaja en su razón su emoción su instinto necesita de todo el soplo del Espíritu para poder crecer y estamos viviendo ahorita unos tiempos que es muy intenso la realidad que vivimos y me había comentado usted precisamente en esta media hora que nos queda sobre estos últimos tiempos que estamos viviendo esta situación que estamos enfrentando la enfermedad la falta de pues de una orientación real de lo que está sucediendo en el mundo con muchas mentiras con muchos intereses económicos políticos incluso religiosos y pues se habla fin de los tiempos se habla el aplento de los tiempos en una plática que tuvimos usted me habla precisamente sobre esto y pues esta última hora que nos queda que ha sido pues hora y media sin parar y se me ha hecho un deleite si podemos terminar con esta última media hora hablando sobre este tema Dios es dinámico y me fascina su dinamismo pienso en esos encuentros iniciales que yo diría hasta tímidos con Moisés con Abraham con los antiguos profetas luego este acercamiento poderoso de la encarnación de su hijo la venida del Espíritu Santo y a mí en este siglo debe ser también por mi dosis de ateísmo que pues viví saber que este Dios se revela que así como tuvimos Fátima Lourdes Padre Pío Faustina Kowalska hoy hay yo conozco muchísimos tengo el privilegio de haber estudiado a muchos de estos místicos y haber pues gozado de al menos unos 60.000 mensajes que Jesús ha ido dictando a la gente hasta el día de hoy entonces que esta época es una época especial pensemos en el siglo XIII XIV las pandemias de la época la peste bubónica que diezmó a la población hoy vivimos una prueba muy dramática de una enfermedad de un virus mortal ya son un millón seiscientos casi setecientos mil muertos pero el hombre hizo dos guerras mundiales el siglo pasado y en las dos guerras mundiales murieron alrededor de cien millones de personas un hombre como Hitler fue causante de al menos cuarenta millones de muertos se habla de los seis millones de judíos pero como él inició la guerra al menos cuarenta millones tenían que ver con él directamente entonces el humano hace muchas cosas inconvenientes se quiso hacer una pastilla anticonceptiva como la talidomida y empezaron los efectos colaterales que hicieron nacer tantas personas enfermas así que el señor dice a una mística que yo he estudiado lejos de mí son solo miseria error y pecado por eso es de que nosotros a mí me da mucha pena un católico soberbio porque me está mostrando que fácilmente esa persona se puede equivocar y es muy grave si estas personas tienen influencia por ejemplo están en alguna jerarquía de autoridad porque realmente lo que hagan se van a equivocar porque el soberbio no es lo que Dios busca por eso dice el señor sean mansos y humildes como yo entonces nos hemos levantado ubérrimos en una sociedad en la que queremos tener todo bajo control pero realmente no funcionamos bien entonces por eso yo insistía en la importancia de la luz del Espíritu Santo hay un profeta que es el profeta Amos y en el capítulo 3 versículo 7 dice Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas cuando la Virgen se empezó a aparecer en en Medugorje le doy la fecha del año 81 24 de junio la primera aparición ella en los tiempos dice me aparezco para decirles que Dios existe y ustedes se han olvidado de él y luego dice si ustedes no se convierten vendrá una gran guerra y esa guerra empieza en los Balcanes y dura 10 años y mueren más de 100.000 personas si ustedes no se convierten en Fátima la Virgen dijo si ustedes no se convierten vendrá una guerra más grande que esta estaba terminando la primera guerra mundial el 17 terminó el 18 pero ya anunció la que empezó en septiembre del 39 o sea que nos previene nos avisa todos estos místicos que yo he estudiado han ido anunciando de que vienen cambios y yo pienso que esta enfermedad es parte de los cambios ahora lo que yo quisiera aclarar a la gente es que no es que el Señor ha dicho yo les mando esto el Señor no ha dicho yo les envío esto el Señor el Señor ha dicho el Señor dijo yo les envío los míos para prepararlos entonces lo que yo creo que es importante es de entender los signos de los tiempos en varios textos el Señor dice pero acaso ustedes no observan que las flores los árboles los brotes saben que la nueva extensión se aproxima el Señor deja que el humano haga sus cosas el Señor sabe que el hombre es libre no le gusta que ahora en Argentina han aprobado la ley del aborto el Señor no puede estar alegre de eso pero respeta la libertad él una vez dijo yo les he dado una libertad que ustedes usan incluso para ofenderme soy el primero en ser ofendido pero soy el primero en perdonar el primero en volver a abrazar él confía que el hombre puede mejorar y nos avisa y nos dice vienen tiempos difíciles vienen tribulaciones pero vienen porque ustedes las crean nadie me puede decir que es un castigo de Dios el incendio de los bosques en California cuando la gente ha manipulado algo para que se produzca eso o alguien mismo ha creado eso nadie puede decir de que hoy se mueren tantos intoxicados en los pulmones por la contaminación ambiental o el cáncer que tienen por haber respirado aires contaminados o sea lo que yo veo es de que Dios está dejando que el humano viva la consecuencia de lo que ha hecho y por eso han aumentado los terremotos por las manipulaciones que se han hecho atómicas también con la tierra experimentos nucleares el ambiente se ha contaminado hacen alimentos que tienen contenidos químicos que nos están envenenando y lesionando nuestro organismo entonces no hay que echarle la culpa a Dios el hombre está viviendo la consecuencia y el Señor nos previene por eso dice busquen la luz por ejemplo el mucho recomienda pues que nuestra comida sea más natural y no tan química entonces creo que nos está avisando de que es hora de cambiar de ponerlo a Dios en el centro de vivir más en armonía de no pensar que el paraíso está en la tierra y a todos los místicos que yo he estudiado y también le puedo hablar de Medugorje el común denominador es la conversión quiere un cambio de vida y conversión es un cambio de rumbo que nos lleva a la unión con Dios así que yo creo que la pandemia es una luz de alerta no sabemos de dónde viene yo personalmente veo que la parte humana de alguna manera ha intervenido no es un castigo de Dios y los humanos en algún momento han hecho algo que ha llevado a esta consecuencia entonces estamos viviendo ese momento tratando de afrontar las cosas pensamos en una vacuna biológica bioquímica fisiológica pero yo no he visto grandes movimientos católicos que se ocupen de una vacuna espiritual por eso nosotros hemos pedido al Señor gracias a los místicos una oración que bendiga para protegernos de estos males para mí es como una una vacuna espiritual he estado yo expuesto y usted también me parece a estas enfermedades y no hemos sido tocados justamente por eso por la fe ahora tampoco quiero yo irme a exponer no debo ser prudente pero debo saber que cuando yo le toco la puerta a Dios que es mi padre él actúa como padre entonces creo que si estamos entrando a un año muy difícil nosotros el día viernes 8 desde Ciudad de México desde una parroquia vamos a consagrar México y el mundo a la Santísima Trinidad a través de María porque creemos que como católicos deberíamos tomar iniciativas para que Dios nos ayude está bien que los humanos hagan todo lo necesario para poder digamos hacer lo que le corresponde desde el punto de vista de la tecnología de la ciencia la economía la asistencia social pero los que creamos en la parte espiritual deberíamos hacer lo que sugiere Isaías 62 de subirnos a las murallas de nuestras naciones para orar para pedir que Dios bendiga a las naciones creo que este es el momento más importante para ponernos de rodillas yo invitaría que la gente que espera el año nuevo pues que se preparen para su brindis pero que también se pongan de rodillas para que pedir que Dios bendiga este año que yo creo que sí empieza con muchos desafíos esta consagración la van a transmitir va a ser tiene alguna página para a lo mejor podernos unir enlazar con ustedes y promoverla también porque creo que es algo que necesitamos hacer conciencia y es necesario precisamente trabajar en esa consagración que implica obviamente un cambio en nosotros un cambio de vida como si usted de vida de gracia estar en gracia para que la unción de Dios actúe y también nuestra oración es el día viernes 8 de enero a partir de las 6 y 15 bueno yo voy a dar una plática a las 5.45 que es horario de la ciudad de México sí en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque va a ser sobre la Trinidad esta noche la llamamos nosotros la noche de la misericordia porque hacemos noches en las que pedimos a Dios estas bendiciones luego a las 6 y 15 habrá la coronilla de la misericordia y rezaremos el librito de la oración de intercesión y a las 7 habrá una santa eucaristía presidida por el Padre Gerardo Pérez y las instituciones que nos están ayudando son Mundo Católico que la gente entra a Mundo Católico y están en las páginas y el CISNE que es otra radio emisora no me acuerdo el nombre de la parroquia pero puedo mandarles después la información la gente quiera unirse que se una la gente porque queremos consagrar México y el mundo a la Santísima Trinidad hablamos de la Santísima Trinidad como Padre Hijo y Espíritu Santo pero no siempre entendemos toda su dinámica como Trinidad entonces queremos hacerlo y pues estando en México no se puede hacer nada sin la mamá entonces es la consagración a través de María Muy bien esta consagración será y es bueno creo que es necesario recordar que es mejor estar en estado de gracias siempre buscar la confesión buscar ese cambio para que también lo mencionaba esta oración que estamos haciendo también nosotros al final de cada misa y de cada programa esta poderosa oración de intercesión de protección y decía usted creo que alguien le preguntaba porque usted decía que esta oración y es importante estar en gracia y la persona una persona decía pero Padre y los pecadores o sea así como diciendo porque deja afuera a los que no están en gracia los que son pecadores y algo curioso usted le contestaba cuando el Señor bendijo esa oración que la llamamos la oración poderosa justamente para prevenir la pandemia dijo y yo escucharé a las personas que hagan esta oración en estado de gracia entonces una mamá me dijo doctor y los pecadores que vamos a hacer ella pensaba en su hijo y yo me recordé de una experiencia muy interesante que tuve estudiando a los místicos y era de un joven que salía de un prostíbulo entonces el tentador lo quiere tentar el diablo para que use drogas y el ángel de la guarda de este joven le dice no lo puedes tentar y le dice tengo derecho porque está en pecado mortal sale de un prostíbulo si le dice es verdad que está en pecado mortal pero mira como ora su madre y fue el poder la intercesión de la mamá o sea que pues hay que estar en gracia para que también los hijos reciban esta oración y todas las personas los pueblos en esta consagración que hacemos oramos por todo el mundo pero por ejemplo consagrando México pues oramos por los gobernantes por la jerarquía por las familias o sea nadie escapa de la consagración excelente y estamos entrando casi al final de nuestro programa aquí mismo hemos tenido dificultad para entrar a la página donde se venden los libros físicamente la parroquia ¿cuál era? Sí el farolibros me acaban de avisar de que han hackeado la página lamentablemente por eso entonces quisiera dictarles dos números de teléfono sí por favor uno es a Daniel en Guadalajara que es el que tiene los libros su teléfono es 3 3 1 0 9 5 6 0 3 7 y el otro es Mauricio en la Ciudad de México 5 5 4 0 7 2 3 7 2 5 perfecto ellos son los que ellos tienen los libros físicos y se los van a enviar donde ustedes digan perfecto porque sí de hecho la otra vez que tuvimos la entrevista hace un par de semanas mucha gente preguntando y también nosotros habíamos tratado de entrar a la página y no se había podido pero ya pues para los que estaban preguntando sobre dónde comprar los libros físicos estos teléfonos se los repito 3 3 3 3 1 0 9 5 6 0 3 7 con Daniel en Guadalajara y en la Ciudad de México 5 5 4 0 7 2 3 7 2 5 con Mauricio con Mauricio en la Ciudad de México para aquellos que no quieran el libro está la tienda del discípulo donde pueden bajar en formato digital y para leerlo en computador en celular o en el teléfono en el iPad o en las tablets ahí pueden ustedes comprar los libros y realmente es algo muy hermoso para una persona que quiere vivir este proceso de cambio de conversión puede utilizar o puede apoyarse mucho en sus libros que es lo que usted trabaja mucho ¿qué libros podría recomendar a una persona que quiere empezar un cambio? como si pudieran decir bueno empezamos con este el libro que está pensado justamente para la persona que quiere entrar en este proceso de cambio es transformación interior a través de la vivencia humana es el libro pero también ahora yo pienso que a partir del primero de enero van a tener el formato en DVD porque hemos grabado seis capítulos entonces yo he grabado he hecho una presentación entonces a partir de enero van a tener el DVD donde está toda la conferencia y ahí van a tener las imágenes del cerebro del sistema límbico o sea todo lo que he hablado teóricamente lo van a ver ya porque hay muchas personas que no son visuales sino auditivas y esto es claro no además es más dinámico o sea que pero son seis capítulos y las personas van a poder adquirir yo quiero decirles de que cualquier ayuda en la compra de esto pues ayuda a las investigaciones porque todas las investigaciones que yo hago pues necesitan inversiones muy elevadas y por eso es que todo lo que se vende de estos libros o videos ayuda mucho a este financiamiento yo creo que es importante decir esto porque pues no es ético ni mucho menos de que ok yo tengo me refiero en los formatos digitales y lo empiezo a regalar y a compartir porque pues como usted lo dice es un trabajo que se hace y lo que se gana es precisamente para continuar con su labor de investigación y de compartir la fe a tantas personas pues casi nos quedan 15 minutos algunos últimos consejos que quiera compartir dado este momento especial he hablado de la importancia del espíritu el cambio de conducta y hemos llegado a lo que va a ser la transformación interior yo quisiera decirles que hoy cada uno de nosotros debe ser un evangelizador Juan Pablo II dijo que cada bautizado está en el deber de evangelizar piensen ustedes salgan a la calle donde viven y vean circular la gente todas las personas que pasan por su avenida pregúntense a ustedes si yo me acerco a estas personas y les pregunto ¿estás en gracia de Dios? ¿podrías comulgar en este minuto? yo pienso que la mayor parte de las personas va a decir que no que no están en gracia esas encuestas yo las he hecho y sé por qué hablo así Dios no es una referencia íntima para el mundo vean ustedes por ejemplo con qué pasión estamos ante un canal de televisión viendo una serie una novela un partido de fútbol donde hay tres mil millones de audiencias ¿en qué momento está presente Dios? ¿cuándo nosotros los laicos hacemos movimientos gigantescos en los que miles millones de personas aparezcan? hacemos muchos acontecimientos grandes piensen en los famosos que ustedes conocen aparte del papa como católico y de algún pequeño personaje ¿cuántos católicos famosos ustedes conocen que seducen en la vida e invitan al cristianismo? pero conocen futbolistas famosos que tienen millones de fans y quisieran ser futbolistas ¿no creen ustedes que si tuviéramos santos muy santos llenos de unción mucha gente diría yo quiero ser como él y los seminarios y los conventos estarían llenos de gente este es el mejor momento para tocar las puertas del cielo porque esta enfermedad nos ha puesto de rodillas y lo ha mostrado al hombre desnudo vulnerable asustado porque no sabe qué hacer siempre a nosotros nos ven a los latinos como países del tercer mundo estos pobres pobrecitos cuando ve una película que viene del norte siempre veo que el criminal el delincuente el narcotraficante o es un latino o es un negro hay mucha discriminación todavía en muchas formas pero cuando se han puesto de rodillas el primer ministro de un país porque estaba enfermo todos se han asustado y esta pandemia ha mostrado que no hay tanta diferencia entre el rico y el pobre entre el culto y el inculto todos estamos vulnerables y asustados entonces me gusta pensar que si nosotros somos hijos del más poderoso del universo que es Dios ¿por qué no tocamos sus puertas? la frase que yo citaba de Isaías en el capítulo 62 es muy hermosa porque el Señor instruye al profeta y le dice recuérdale a Dios su promesa Jerusalén no dejes dejes de clamar hasta que cumpla su promesa entonces creo que hay que pedirle al Señor pero les recomiendo la lectura del capítulo 9 del libro de Daniel porque en esa secuencia del capítulo está cómo hay que orar y aquí viene esa propuesta de oración de intercesión oremos por los países pero no es cuestión de decir Señor calma la tempestad porque estamos mal tú tienes que orar reconociendo que Dios es amor que en él está el poder pero que lo hemos ofendido y nos hemos alejado de él o sea que no es cuestión Señor resuelve los problemas para que sigamos pecando tú tienes que darle una razón por la que debes debe mejorar y te debe ayudar porque quieres ser santo porque quieres la gloria de los demás no estás pidiendo la salud para seguir ofendiéndole y ese es el vacío que yo veo en las oraciones que se hacen le pedimos que el Señor nos bendiga que elimine todo sufrimiento pero ignoramos la pena que él tendrá al vernos tan alejados de él y que solo le pedimos un favor para seguir viviendo tranquilos y ofendiéndole por eso yo creo que esa secuencia de Daniel es importante porque reconoce que él hemos pecado los gobernantes han pecado todos hemos pecado no tenemos méritos pero nosotros conocemos tu amor y es ese amor el que estamos pidiendo que se haga vivo a través de estas bendiciones entonces yo creo que yo quisiera invitarles entren a la página latiendadeldiscipulo.com y van a encontrar la oración de intercesión por México y oren mucho oren todos los días en la familia hagan grupos de oración oren por México y por el mundo porque yo creo que precisamente es esa oración que va a permitir que Dios mire con mucha complacencia hay una una cita también muy hermosa me parece que es el segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 14 es bellísima porque dice tú has orado se los digo en mis palabras tú has orado yo te he escuchado y yo haré de este lugar mi casa y que lo que me pidas en este lugar yo te lo daré porque tú has hecho de tu casa de tu vida de tu corazón un lugar de oración segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 así que creo que tenemos muchas herramientas para que el Señor no escuche otro lugar y tenemos que ponernos delante de él me gusta la frase también del profeta cuando pelea con el Señor y le dice déjame déjame y le dice no te soltaré hasta que me bendigas así que no aflojen hasta que nos bendiga una última pregunta desde su conocimiento científico obviamente también iluminado por el espíritu y es una pregunta que ha surgido y es la gran incógnita las vacunas es un tema muy delicado el de las vacunas normalmente cuando se trabaja en una vacuna hay unos tiempos de experimentación y hay unas fases esas fases a veces han durado hasta 7 8 10 años ahora las han reducido pero dicen que han cumplido con las poblaciones pasar de 60 80 100 a 1000 o hasta 30 mil yo creo que la necesidad ha obligado a que las personas a que se fabriquen y se están haciendo ya estas vacunas en algunos lugares yo quiero confiar en la buena fe de las personas de que los que han trabajado lo han hecho buscando el bien de la gente entonces yo creo que las personas en su corazón yo todo lo que decido lo decido ante el señor yo quisiera invitar a que todos oren y que el señor ponga en su corazón que es lo que tienen que hacer ahora yo pienso que si los científicos y los profesionales y los gobiernos están ofreciendo algo yo pienso que es porque están considerando que eso es un bien pero cada persona yo por eso vuelvo a insistir debería ponerse en oración y sentir en su corazón que es lo que debe hacer yo no yo no puedo actuar con el prejuicio de decir no, 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 no porque no tengo ninguna autoridad para eso estaría más tranquilo si podría decirles se ha hecho esto este estudio este otro estudio han estudiado durante cuatro años aquí el padre es doctor sabe de lo que estoy hablando se han hecho estos seguimientos y no hay pruebas de algún efecto de alguna contraindicación peligrosa de efectos colaterales eso todavía no podemos saber recién se va a saber con el tiempo que otros efectos colaterales puedan haber pero que haya buena intención yo pienso que ningún gobierno ningún científico está haciendo esto para lastimarnos o sea yo quiero confiar en la buena fe de las personas y si en cualquier cosa hubiera algo oscuro que nosotros no conocemos pidamos que Dios impida que esa oscuridad toque nuestras vidas yo cuando uso un medicamento siempre pido al Señor que lo bendiga así que hagamos todo para que el Señor bendiga este caminar muchas gracias doctor porque creo que esa es ahorita la gran pregunta pregunta que todo mundo se hace y me gustó ese aspecto que yo también les decía es que tienes que ponerte a discernir en oración que es lo que Dios te está pidiendo y ponerse siempre pues vamos a terminar nuestra transmisión seguimos ahorita con la Santa Misa pero vamos a hacerlo con la oración la poderosa oración de intercesión para estos tiempos va a aparecer en sus pantallas para mis hermanos a través de los medios y en la radio ustedes pueden seguirla nada más les recuerdo los libros para venta del doctor Ricardo Castañón en la tiendita del discípulo en la página en internet de la tienda la tienda del discípulo punto com pero la otra que se hackearon es la de el faro libros el faro libro está hackeado entonces pero tenemos los libros para teléfonos para que puedan ustedes solicitar los libros del doctor en Guadalajara con Daniel al 333-1095-6037 y en México con Mauricio 5540-723725 y terminamos con esta oración Dios Padre Todopoderoso en el nombre de tu hijo Jesús por su sagrada pasión por su presencia real y misericordiosa en la santa eucaristía por el corazón doloroso e inmaculado de María envía tu santo espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo protegiéndonos de toda amenaza actual o futura permítenos caminar bajo el manto de María nuestra madre amorosa tu hija dilecta y llena de gracia junto a San José a todos los santos cuyos méritos has reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales quien como Dios nadie como Dios amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes de si permanezca para siempre amén muchísimas gracias doctor y recuerden Dios es amor y te ama